Hola, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Miraflores TV Digital, Arte Radio, Miraflores, tu radio. Hoy estamos aquí celebrando en vísperas, casi vísperas de la Navidad, estamos jueves 19, a pocos días ya de celebrar la Navidad. En ese día no me gustaría hablar nada malo, porque en realidad, en realidad no hemos tenido un año favorable, creo que en casi nada, pero la esperanza siempre nos acompaña y especialmente en este día tenemos sentimientos encontrados, me decía Agate, mi invitada, y además de eso creo que impulsamos y comenzamos a sentirnos un poquito más solidarios con el resto. Además, tenemos un montón de, no solo sentimientos y emociones, sino de actitudes distintas a las del resto del año, ¿es verdad? A pesar de que hemos vivido la violencia y la agresión mediata con respecto a la señora Fujimori, con respecto ahora al señor Vizcarra, en fin, a pesar de todo esto todavía tenemos el espíritu navideño. Y en este programa tengo dos invitadas súper especiales, dos chicas que trabajan conmigo casi en el programa y en los temas que consideramos verdaderamente importantes. Uno de ellos es Mónica, Mónica Rodríguez, bienvenida nuevamente. Bienvenida a tu programa, Mónica, como ustedes saben, es abogada y es especialista en infancia y responsabilidad social, que es un tema bastante necesario de trabajar en este periodo, ¿no? Y con nosotros, como siempre, la psicóloga, profesora universitaria y psicóloga de la Universidad Ricardo Palma, Agatha Salazar. Agatha, bienvenida, gracias. Gracias por hablar de un tema hoy día. Así es. Es un tema un poco, este, diferente hoy día por todas las situaciones que estamos pasando, pero es una enseñanza de resaltar lo que es paz, amor y familia. ¿Qué es lo que Jesús nos dio? Y solidaridad, y solidaridad, ¿qué decimos? Este, independiente de muchos resentimientos que pasamos, problemas familiares. Sí, el momento del perdón, ¿crees tú? Exacto. Hoy día, antes hacíamos la cena grande, ¿no? Una cosa grande, no interesa, hoy día es más importante estar en familia. Claro, comprar la cena. Comprar la cena. No, tu servicio, yo sí la compro. Así estoy más feliz y más relajada ese día. Cuéntame, Mónica, en esta época, nosotras hacemos un montón de cosas ciertamente, pero en esta época del año es donde la responsabilidad social se ve más... Sí, yo creo que ya desde octubre, noviembre, se va preparando el ambiente. Es un caso particular, yo a veces me siento un medio, el Grinch, creo en Navidad, porque a veces de verdad que la Navidad llega a diciembre como que me voy poniendo tensa porque digo, hay mucha actividad, el tráfico, los colegios, los intercambios, llevar el regalito para tal cosa, pero es bonito dejarte llevar también por ese espíritu solidario. Entonces hay mucha gente que durante el año... ¿Hacer sentir a los demás que alguien se preocupa por ellos? Hay un poco de todo, o sea, sí me pasa que hay gente que de repente todo el año como que está un poco ausente y de repente en noviembre me comienzan a llamar Mónica, tú que tienes proyectos sociales, que tienes niños, que tienes adolescentes, he juntado esto, quiero donar, quiero hacer algo bueno, o en mi año laboral me fue bien y quiero agradecerlo de esta manera retribuyendo algún proyecto. Entonces como que tengo así un... creo que una guía de actividades les ofrezco, puede ser esto y esto y esto según tus gustos y si tú quieres ir y visitar y participar de la donación. Yo creo que cada uno, todos y cada uno y nosotros podemos hacer algo, ¿no? Es un contexto mucho cultural, ¿no? Sí. Y familiar, ¿no? ¿Por qué crees tú que estos sentimientos afloran en esta época del año? En esta época de toda la comunidad... Es como un breakout, ¿no? Es como olvidamos de todos los problemas. Ya, qué bueno. Y esa época es recordar de tu infancia. Claro, nostalgia. Recordar de tu... Son sentimientos de encontrar, ¿no? Recordar de tu infancia, que a veces no es buena, a veces es buena, ¿me entiendes? Hay gente que pasó pobreza en la infancia, pero hay algo que tienes que relatar siempre, ¿no? La parte positiva de eso. El estar juntos. Por ejemplo, yo doy la idea para las familias, contar cómo fue la Navidad de ellos cuando era antes. Pero... Como eran pequeños, las tradiciones, continuar con las tradiciones, o quizás crear en los hijos, no solo el espíritu navideño, sino irles contando cómo era su historia, que aprovechen para contarles su historia. Exacto, pero es muy distinto. Es muy distinto. Mi abuela, me acuerdo que tenía que poner al niño Jesús, ¿no? El 24. ¿El 24 o antes? El 24 de la noche, por favor, en mi casa. La verdad, tenemos una plaza que se llama, ¿cómo se llama la plaza Susticio de acá, de ustedes? ¿La plaza de armas? No, de Susticio. Este, Chama, Chama, déjame ver. ¿Chama? Guachana. Guachana. Tú sabes que tiene mucho a ver, ¿no? No. Cuéntame. Los Incas, de hecho, esa plaza de los Susticio. Ah, no, el Susticio, pero el Susticio. No en Lima, entonces. No, 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 no. Es el Lima, es el... Acá hay Miraflores, ¿no es? Ah, también, pues no sé. Acá hay Miraflores, ¿no es? En la Guaca Puyana será. Porque el Susticio se conmemora del 21 de junio hasta Reyes. Mira, yo pensaba que era el Susticio de junio, hasta Reyes. Entonces, pero habrá sido la fusión de dos culturas, ¿no? Porque la fusión de la cultura inca que se basaba en el sol, en fin, en la cultura. Pero te imaginas que en esa época ya había Susticio, ¿no? Ya había Susticio. Trabajan otra mirada, claro. Pero ya después nos viene con la influencia española el tema de Adviento, la fiesta, los reyes, ¿no? Es, sí. Cuéntame, ¿a ti te llegan muchos pacientes en esta época? Más pacientes que antes. Sí. ¿Hay depresión en esta época también? Ah, hay depresión. Este, esa época es una época que hay sentimientos encontrados, ¿no? Ya. Porque estamos pasando por un problema muy grave de no sabemos qué hacer. Yo te he dado un problema. Yo me parece un globo que no sé qué hacer. Si yo hago eso, si yo hago eso, si yo invisto eso, si no invisto. Tomamos un globo. Volando. Se hace todo un problema. Nosotros en la época de adopciones hacíamos asignaciones especiales el 15 de diciembre, quincena de diciembre siempre decíamos. O sea, qué lindo para los niños regalarles tener papás en esta época. Entonces, de verdad que movíamos todas las oficinas más. De repente en noviembre no hacíamos mucho tema, pero sí para diciembre jalábamos mucho, ¿no? Claro. Es como que en todas partes se hace un poco, ¿no? En todas partes se hace algo por Navidad. Pero ese es un tema muy cultural. Muy cultural. Pero ahora sí estoy viendo mucho, te digo, con amigas mías y con amigos que más bien lo que están haciendo es como que no quieren caer en este estrés navideño y ahora se van de viaje, ¿no? O sea, sí está pasando muchísimo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tengo horrores de amigas. De hecho, casi no tengo ya muchas amigas acá. ¿Cómo ves que eso? Que tienen con... Es una forma distinta. De repente en familia se van a una provincia, se van a ir a extranjero porque también aprovechan las vacaciones. Yo te soy sincera, yo sí quisiera hacerlo dentro de un tiempo porque a mí este tema... Porque a mí el tema del tráfico, también es una fiesta que puede ser hermosa, pero también a veces el marketing te puede agobiar, la preparación de consumismo. Este... Y sobre todo eso. Siempre ha vivido dentro de nosotros en Navidad. Eso es fato. A mí me encanta comprar, siempre consumo, pero en Navidad más. Yo odio comprar. Odio. Me encanta. Las colas y su... Ay, Dios mío, por Dios. Por ejemplo, ayer me decía mi marido que le provocaría un día pasar Navidad con nieve, o sea, porque acá en Lima siempre pagamos en verano, entonces me dice, me gustaría. Entonces yo dije, bueno, pues habrá que ir de repente a Huancayo, hay que ver dónde está la nieve, buscarla, ¿no? Pero... Ah, la nieve. Es un tema de cambiar. Eso quiere decir, el solsticio tiene que ver con eso. Tú sabes que el norte es la nieve y el sur es el sol. Y ahí eso en qué cambia los ánimos de las personas. Que no quieres comer porque justo viene la playa en enero. Este, por ejemplo... Oye, se come mariscos. No, pero nunca he visto una película en Navidad con nieve, te da una ilusión o esa cosa. Ajá, sí. Pero nosotros tenemos otro contexto. Y también tenemos un contexto fabuloso porque la gente sale desabrigadita a la calle. Exacto. A veces en todo uno siempre añora lo que no tiene. Es corto de la novedad, es la novedad. Yo creo que la novedad es siempre linda para todas, para todos y para todos, ¿no? Quizás para los que estén presos. Lo que pasa es que... Reciban malas noticias, lógicamente... Pero eso tienes que dejar de lado. Tienes que dejarlo de lado. Es como, como entras, el primo que está resintiendo contigo, la mamá que está resintiendo con el hijo. Claro, sí. Eso... Es que es la armonía, ¿no? Eso tiene que deshacerlo. Y se deshace en Navidad. Realmente yo creo que... Claro que se deshace. La gente... Las personas están bien más puestas a pelear todo el año, pero dices, oye, puedo amistarme para esta época. Mira, hasta esos colectivistas caviares celebran su Navidad así, tabecito, es todo católico, dicen. Pero hasta esos que están ahí por ahí... Se olvida de todas las cosas que suceden. Y de verdad, y de verdad yo creo que, ¿tú no crees que ese es el famoso milagro navideño que realmente las personas están juntas y por un momento, aunque sea un segundo, un segundo, las doce de la noche, ¿se olvidan de todos sus problemas? Sí. ¿No crees que sea así? Sí. Lo que pasa es que... ¿Pasa psicológicamente? Sí. Es que se va preparando un ambiente. Siente también, se va preparando un ambiente. Yo sí creo que entre adviento, las actividades se van preparando y como que estás muy casado, pero de repente la última semana además vienen como que medio de vacaciones, días libres de trabajo, entonces... Tienes que pensar que hay madres que están lejos de otros, como yo. De sus hijos, claro. Yo estoy lejos de mis padres. Sí. Hay sentimientos encontrados, ¿no? Sí, claro. Pero no significa que voy a ser un desastre, mi navidad. O sea, en ese momento tú no... No extrañas, quisieras estar con ella, pero estás con ella, ¿no? También. Exacto. La llamamos a salud. La tecnología nos ayudó muchísimo. Es que todos vamos a acercarnos. Exactamente. La tecnología antes, antes era tan difícil eso. Sí. ¿Te acuerdas? Antes era muy difícil. Alguien se iba a otro país, oye, si mis cartas ya eran tres meses, ahora ya no, esto es tiempo real. Sí, sí. Pero creo que es importante a veces el hecho de que la conexión que puedes tener con las personas, pueden estar lejos físicamente, pero hay una conexión. Y eso ayuda a la tecnología. Pero tú también puedes tener gente a tu alrededor que... Tú dijiste ahora, Agatha, que eso era fugar, ¿no? Que el querer seguir, de cierta manera era fugar, pero fugar de qué? ¿Cómo lo explicarías tú? El querer salir así en contexto, tu familia nuclear, nuclear... Bueno, si yo quisiera irme de acá, yo iría a mi país, pero eso es... Fuera de casa, ¿no? Con tu familia nuclear dejando a los demás. Exacto, pero eso me lucraría. El lazos que dejases acá, eso me lucra la platita, ¿no? La parte financiera. Ya. Y eso me lucra si hay posibilidades y deja tu trabajo y tus cosas. Además, porque hay vacaciones estos días. Yo sí insisto con este tema. Como baja el ritmo laboral un poquito. Bueno, ¿tú tienes vacaciones? Yo no tengo, pues. No, yo no trabajo. Soy independiente, pero tengo las vacaciones de los colegios de mis hijos. Mi marido se da un espacio, todo se da un espacio. Entonces, como que, oye, hay una semana que puede ser... Si no, no la tienes en todo el año. No, no, pero yo no haría... Esto se acostumbra a ser una semana de año nuevo. Porque yo creo que... No creo, no. Yo pienso que, históricamente, y además, como que la Navidad es más familiar, ¿no? Pero no solo es la familia nuclear, la familia extensa también. Sí. O sea, son los papás, los abuelos, aquellos que se reúnen en una sola... O van de casa en casa a saludar después. No, no. Eso ya no se puede. 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 Que vas a saludar y la... Y la violencia, te vas a saludar y te sacas de una familia. Terminan estos saludos. En mi casa sí también. Siempre hemos estado todos juntos. Si cae alguien que de repente no tiene con quién pasarla, enhorabuena, las puertas están abiertas. O sea, nosotros felices, ¿no? Por ejemplo, yo pregunto a ustedes. Sí, claro. La abuela de ustedes se encargaba de toda la comida. Sí. La mía sí. De toda la comida, todo regalo, todo. Tenés que escribir. ¿A tú no? Cuéntame. La mía tenía servicio que se lo hacía, pero no... Ah, bueno. Pero su permiso, claro. Pero igual... Pero... Yo sí. Yo sí. Mis hermanas y yo sí. En la casa me voy a hacer... No, pero yo no sé. Yo sé no a las siete, porque de verdad que si no... A las siete... Es que no, el baño. Ya. No, también existe ahora la del pollo. Ahora está la de cinco de la tarde u ocho, ¿no? Porque quién... ¿Hay a las cinco? Claro, se llama misa de pollo. Tú estás payasa. De verdad. ¿La misa de pollo? Yo he cantado ahí. O sea, es mala. Claro. ¿Qué mala? Pero ¿quién va a ir a las ocho? Seamos sinceros. No, seamos sinceros. ¿Quién va a ir a las doce o diez? No, no, no. Existe la más chiquitita. Es la más... O sea, las cinco o seis de la tarde. Qué buena. No sabía. Claro, sí. ¿Por qué sabe el pago está en el horno? Tú vas al... Ah, bueno, ya. No, eso es del antiguo sermán. Nadie lo hace como mi hermana. Nadie. Nadie lo hace como mi hermana. ¿Por eso? Por ejemplo. Esos son los sabores nostálgicos. Exacto. Tú recuerdas del pavo, de la abuela y del arroz. Tú no crees que... Y es muy importante. Tú no crees que culturalmente, como decías, los recuerdos estén, digamos, afianzados a una cosa determinada. Por ejemplo, en nosotros, en mi familia, nosotros vivimos alrededor del tablo, creo que a la comida. Tenemos recuerdos de infancia porque mi papá cocinaba. En la sangre europea. En la sangre europea. Pero hoy día no se puede hacer ese banquete. Pero otras personas tienen otros recuerdos, ¿no? En mi casa sí. Por ejemplo, yo nunca he tenido una fiesta de cajón en mi casa. Nunca en mi casa no había una botella de cerveza, por lo cierto. Claro. No, pero tú dices, los banquetes grandes que la abuela preparaba, se preocupaba. Hoy día hay facilidades. Los compras. Exacto. Pero esas facilidades... Una vez las compré. Pero esas facilidades, hoy día no creo que están realistas para él. Pero bueno... Sí, hoy yo te voy a contar... Bueno, es un país de contraste. En la casa de mi abuelo, se mataba el pavo y lo emborrachaba. Claro. ¿Y sé? Por Dios. Sí, sí, sí. Qué cosa más obrolosa. Mira, en el pavo le daban... Fuimos y lo cambiamos en el mercado. Le daban... No, es que en mi casa nos regalaban pavos y íbamos al mercado de los dados. Porque solo pensaba en matarlo... Pero ahora... Se me quitaron los equipos. Mi hijita. No, te lo digo de pollo San Fernando. Ay, no sales, no sales. Tú puedes creer... ¿Puedes creer que lo perseguían el pollo para darle trago? Le habría que los... Pero esa es la facilidad. El pico. El pico. Pero cuando preparas el pollo no tienes que poner Coca-Cola, pisco, no sé qué. Ajá. Y a la edad, pues... No, y había gente que lo alimentaba, además, con ciertas comidas. O sea, lo preparamos y lo mandamos ahí. Yo también lo preparaba y lo mandaba. Cuando era chiquita yo lo hacía, a la panadería. Pero yo no, te juro, me compro mi buffet. Esa es la realidad de nosotras. Sí, ¿cierto? Es la realidad. Mira, yo te cuento. Ahora, seamos sinceros. Yo conversé con mi hermana. Te voy a preguntar. Conversé con mi hermana que tiene un hijito. Este, es mi sobrino. Y yo dije, oye, este, quiero hacer una mamá. Pero antes de venir acá, estaba hablando. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la Navidad? No me acuerdo. Ahí yo dije, este... Quiero hablar con Gabriel y preguntar su Navidad. Ahí, en colegio, dijo, oye, ¿no escribiste la carta? Y ya, es Papá Noel. Para Papá Noel, ¿no? Le dije, no hiciste Papá Noel. Ya. No hiciste Papá Noel. El niño Jesús. El niño Jesús. De vosotros, yo era niño Jesús. Yo creo que depende de la zona. Yo les he dicho a mis hijos, depende de la zona. Hay lugares que llega el niño Jesús. No, es la transición. Es la transición. Es la transición. Es la transición. Pero yo sí creo en la conservación de la tradición, de las costumbres. Porque si no, nos vamos robotizando cada vez más. La gente dice, no, yo soy ampliamente sincera, yo le tengo que decir la verdad a los chicos. El chico no tiene ilusión de nada, ni por qué. Por eso tú dices, mira, nosotros estamos en una época que estamos en tradición. Ménteme un poquito. Pero puedes decir, mira, en mi época... Yo no la juro, 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 no la juro. ¿Qué feo suena la juro? ¡Eso es rico! A ver, te cuento lo que hacía yo en mi época. Yo escribía mi carta a Papá Noel, me iba al correo y la depositaba. ¿Y serio? Claro, en el correo de San Antonio. De dejar el nacimiento. Que estaba, no, 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 teníamos el correo de San Antonio frente a lo que ahora es Juan de Benavides y entonces íbamos y dejábamos la carta y todo el mundo dejaba su carta ahí. Íbamos, íbamos unas colas. O sea, es más, yo iba a mandar la carta en noviembre para que le llegara a Papá Noel a tiempo, ¿no? Obviamente después vi las cartas. Pero cuando escribías las cartas, ¿pensabas en tus errores del año? Esa costumbre, por ejemplo... No sé, yo nunca he visto muchos errores en mí. Yo tampoco. No, nos falta autocrítica. Nos hacemos travesuras, pues, ¿no? Claro. ¿Y yo quería defender de regalo? Dependía del regalo. Ah, claro. ¿Y quién ponía regalo? La mamá, el papá, el... No, el regalo un poco te lo ponía a los medios. Tú vienes en televisión armando esto y esto en casa de mí. Sí, pero tú sacas. Yo escribía la carta a pensar, me equivoqué en eso, me equivoqué en eso. ¿Será que el niño Jesús me va a dar eso? Oye, qué linda chica. Qué linda. Yo siempre enfrente me puse, me quiero esto y esto y esto. Y eso es una reflexión muy buena para los niños. A la luz de los años yo te digo que quizás desde Navidad no nos dábamos cuenta del sacrificio que hacían nuestros papás, ¿no? Te das cuenta cuando te vuelves adulto. Claro, te das cuenta cuando te vuelves adulto. Y aún así tampoco, porque es bien difícil ponerte en su tiempo, en su espacio, en su contexto. Porque en mi caso, por ejemplo, nosotros éramos cuatro. Claro. Mi mamá es profesora, mi papá era extranjero y no tenía mucho trabajo en la época de Velasco. Gobierno militar, no había juguetes. No vendían nada. No te vendían nada. No tenía que ser pariente militar para hacer algo. No, tenía que tener amigos azafatas. Ahora es una dictadura, pero horrible. Bueno, lo cierto es que eran tiempos difíciles, ciertamente. Bueno, mis tíos médicos. Que para esa hora. Ahora no, 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 no. Te parece para ahora. Ahora no, sentido, sentido, espíritu natalino. Porque las personas no hemos tenido una mesa abundante. Había una mesa abundante, sí, como mesa. Digamos, porque cocinábamos y tal. Pero el espíritu existió siempre y sí, era bien difícil llegar al sacrificado para algunos padres. De eso te das cuenta tú ya cuando eres más adulto, ¿no? Lo mismo pasa en los pueblos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Mira, este, la idea es estar juntos. Claro, es que hay que rescatar. Eso es lo más importante. Que hay salud, que están juntos, que están en familia. No, y eso está más vidente, cada vez más. Las personas no están... Yo no veo tantas personas comprando. No, yo creo que hay más espíritu, como dices tú, de unión. O unión. Así es. Estamos regalando a la cosa. No está narideña por su... Quizás por su banquete, como dice. Mira, ¿cómo es? Por ejemplo, personalmente yo tengo hijos chicos, entonces siempre ese tema de que eran varios regalitos. Pero llega un momento que te das cuenta que con dos o tres cosas son felices. Yo, de hecho, la gente de confianza le digo, sábanas. Es lo más útil, porque además, ahora la gente se está reduciendo en viviendas. Antes tenías la casa grande, ahora todo el mundo está viviendo. Ya se van pasando a departamentos. Entonces, ¿dónde meten las cosas? Entonces, la gente, yo sé, o sea, tengo amigas que me dicen, Mónica, te regalo todo esto porque ahora en Navidad van a llegar muchos regalos. Y yo no tengo dónde guardar, dónde meter. Entonces, andando en cuenta, de repente, que tienes que una, dos, tres cosas y listo. Si pueden ser libros. Ya, por ejemplo, yo pregunté para mi hermana. Oye, ¿no te acuerdas que ahora, distinto? En Bracisa, ¿cómo hacen? No, cuéntame. Te ponen un presupuesto, ya, cien soles. Para el regalo. Y aquí ustedes es amigo oculto, amigo secreto. Así es, ya. Y al final, es una broma, es un chiste, regata la felicidad. Todo el mundo se olvida de todo, todo. Pero, no hay que hablar más de la fantasía, ¿no? Claro. Ya no hay. Quiero abrir mi regalo, ¿qué cosa habrá sido? Exacto. Bueno, yo desde chiquita pegaba mi post en la puerta de mi cuarto. Es que linda, porque tú eres perfecta. En realidad, en realidad, sí, pues. Había fantasía. Las personas son más organizadas, más... Mónica es el que está organizada. Yo veo como una facilidad. Yo, en la puerta de mi cuarto, pero desde que tenía 10 años, pegaba mi papel. ¿Ves? Quiero esto y esto y esto. Entonces, pasaban mis hermanos, cada uno iba tachando. O regálenme, qué sé yo, un shampoo. O sea, porque tenía 10 años y era lo más útil. Y ahora pongo, todo el mundo, ¿sabe qué? A mí me gusta esperarlo. O un tratamiento de cabello. Entonces, todo el mundo me regala un vale, porque de verdad que es solo pensar que va a venir una cosa más a mi casa. De repente, yo estoy estresada por el tema de hijos. Digo, vendir un juguete. ¿Quién lo va a reglar? ¿Quién lo va a reglar? Que los hijos en esta época es súper valiente. Claro, entonces, este... Ella es súper valiente tres. Pero ese no tiene un hijo. Para mí, que me regalen cosas que me consuman o que sean para ponérmela encima o qué sé yo. Entonces, es lo más práctico. ¿Y para los hijos? No puedo decir porque hay monos en la costa. No, pero los chicos entran a esa onda de regalo de Domingo Secreto y todo el mundo queda feliz. Ahí veo la cara de la persona que regaló una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Es mucho más difícil pensar. Es mucho más difícil pensar de la tía, de la abuela, de la... ¿Cómo es? ¿Será que va a gustar? Es un ejercicio bien bonito. Es un ejercicio de pensar en tu familia. Y nos damos cuenta. Eso es cierto. Y cada uno trae su plato. ¿Ah, sí? Sí. En Brasil cada uno trae su plato. Ya no hay a cada quien se encarga. Cada uno se lo lleva y lo lava en su casa. Exactamente. 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 Anda. Fiermicios están para allá. No, hay de todo. Es práctico. Es práctico. Y tiene que sacar algo positivo de eso. Es práctico. Sí, pues sí. Es práctico, pero también cuesta pensar. ¿Será que mi tía va a gustar? ¿Sabe a mi tía, abuela? ¿Será que le va a gustar? ¿Cuánto tiempo no la veo? Entonces, ese es un ejercicio. ¿Hemos perdido o hemos ganado en este transcurso? Mira, nosotros tenemos que adaptar con... Con los tiempos. Con los tiempos. Hay que adaptarse. Y resgatar esa parte positiva. Mira, mi hermana me gusta decir, yo me había olvidado. Y eso hace mucho tiempo que hay. Qué bonito. Y este... Qué errores he cometido este año, ¿no? Yo creo que los adultos deberíamos describir algo así. Qué errores hemos cometido este año. Nosotros tenemos más amigos juntos con el trabajo, que no hay mucho vínculo, que es un trabajo. Y ir, buscar, o amigos secretos del papá o del tío o del sobrino es mucho más difícil. ¿Sabes qué? A nosotros nos lo está viendo bueno. Nosotros somos una familia muy musical. Y siempre preparamos un pequeño repertorio, por ejemplo, con los chicos cantábamos, tocábamos. Entonces... Sería bien a ti conmigo, Gustavo. Sí, eso por ejemplo. O sea, no tengo que hacer perfecto, no van a hacernos súper bien, chicos. Pero sí, este... Ya estamos preparando con ilusión, ¿no? Entonces ya estamos en nuestro pequeño repertorio. Oye, mi abuela me decía, vamos a cantar las músicas, rezar. Después de mis garras, cantar las músicas, rezar. Y era un roche, cuando venía aquí en verano, era un roche, porque leía mi carta que yo escribía para el niño Jesús. ¿Delante de toda la familia? Sí. Oh, Dios santo. Pucha, yo le decía, Dios mío. ¿Y que todos la leían? Sí. Agatha pidió al niño Jesús. Yo le decía, mi hermana me decía, mi hermana me dijo, eso era fatal. ¿Fatal? Era fatal. ¿Fatal? Pero yo le dije, pero igual estábamos todos esperando y yo quería sóliga al punto clave, el regalo. ¿Viste eso? ¿Verdad que a los chicos no nos interesa eso? Ah, no. Pero es que no lo aprecian, sino hasta cuando son adultos. Pero después que yo pienso, yo dije, Dios mío, era lindo. Creo que es importante destacar en los chicos la suerte y la fortuna que tienen ellos de estar en familia, de tener una cena, de participar, de contar con papá y mamá cerca a veces. Que no todos lo tienen. Entonces yo creo que sí, si lo vas trabajando siempre y lo cuentas siempre, lo valoran muchísimo. Exacto. Porque somos los afortunados de la vida porque tenemos, como te digo, nos organizamos hasta con la cena algún tiempo. Yo me doy el lujo a veces de mirar en qué sitio compro, si en tal hotel, en tal lugar, en tal supermercado. O sea, es una fortuna que no todos tienen. Bueno, tenemos que pensar que la tecnología nos da facilidad, pero no dejar el espíritu. No debemos dejar el espíritu. La paz, el amor, la unión con la familia. Independiente que esté lejos, pero ya tenemos la tecnología de hablar un ratito con tu madre que esté lejos, tu hijo que esté lejos. ¿Tú crees que es el momento oportuno como para aplacar, rencillas, odios, rencores? O por lo menos aprovechar de conversar con las personas. No creo que vas a decir cosas negativas en Navidad. No, no. Pero sí puede ser una videoconferencia bonita para que los familiares que estén lejos vayan viendo un poco ese momento. No, pero hay cosas que debes decir a tu mamá que es solo tu mamá o solo tu papá. Pero es simplemente de recordar a esa persona o recordar y tenemos la facilidad de la tecnología y ya nos da felicidad. Muchos están viviendo luto este año. Exacto, eso te va a preguntar justo. ¿Cómo crees tú que se debe afrontar el luto? O sea, por ejemplo, se murió... Bueno, esta es la segunda Navidad que pasamos nosotras y mi mamá. La primera fue terrible, lógicamente, porque la mamá es mamá de la edad que tú tengas. Te vienen los sentimientos encontrados de culpa, que mal me porté, no sé, ya, bueno, en fin. Pero... Los pendientes. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a las personas que recién han pedido? Que están viviendo un duelo. Que están viviendo un duelo. Esa es una pregunta muy buena, pero es un momento en que siempre vamos a pasar tristeza. ¿Y cómo ayudamos nosotros a esas personas que están pasando tristeza? Eso va a depender de la personalidad. Hay gente que se aísla, hay gente que quiere estar con pocas gentes para no... ¿Tú crees que lo mejor es respetar su silencio, respetar lo que quieras? Su espacio. Su espacio. Y eso no hiciste acá. No. Ya perdimos eso. La gente te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No sé, solo... O sea, nadie respeta realmente tu duelo. Porque quieras o no es un mes donde hay mucho movimiento, entonces también te agobia eso, ¿no? ¿Cómo buscas tu espacio si es lo que quieras hacer claramente? Lo que pasa es que tenemos las cosas sociales que uno está poniendo la comida, la ropa, que comes. Entonces eso incentiva a ser un poco más invasivo con el otro, pero no piensa en los sentimientos. O tal vez la persona es un mecanismo de defensa, ¿no? De evadir, de mostrar que estás feliz, pero adentro estás... Eso. Hay gente que es simpática, ¿no? Que puede sentir, digamos, las emociones del otro. Y hay otros que solamente cumplen, cumplen... Pero es un tema que de hecho se acumula, quieras o no, ¿no? O sea, a mí me pasó, yo perdí un hijo y mi hijo falleció en julio. Bueno, pequeño, venía mal, pero falleció en julio, pero no, no sé, nunca lloré, lo manejé, según yo lo había manejado muy bien, porque además me quedé un poco haciendo actividades en la maternidad, que fue donde ya falleció Gonzalo. Y aproveché todos esos tiempos para hacer unas juntas, colectas de sangre para otros niños que estaban en situaciones similares a él. Eso, y usted vio en un momento eso. Antes no había esa parte social. El zapato social, pero me acuerdo, yo me acuerdo que tenía que dar las cosas para la iglesia, para las personas pobres. Sí, hasta ahora hay todo eso, ¿no? Yo también. No, pero ha perdido un poco, un tiempo. No, se vio demasiado. Se vio demasiado. Ah, yo creo que la situación económica, de repente ahora vamos un poquito más bollantes. Mónica, no todas las personas son así, lo que nosotros, yo creo que si nosotros les decimos a las personas, a todos y cada uno, que cada uno puede ayudar y puede ser solidario con el otro, aunque sea en esa manera. O con su estilo, de distintas maneras. Sí, de distintas maneras, con el tiempo, con una sonrisa, con un regalito, no con lo que te sobre. No con lo que te sobre. Yo considero que uno no puede regalar lo que le sobra. Es que uno no lo necesita, entonces, toma, eso no es el... Pero uno busca su carisma. Uno busca su carisma. Y miren lo que hacíamos con las cartas, con las cartas para los adolescentes que están pasando una vida en las cárceles, por ejemplo. O sea, todos estos días hemos estado juntando con el proyecto. Oye, ¿ya terminaron las cartas? Sí, pero si igual se puede mandar a la computadora. O sea, buscamos que la gente escriba cartas para los chicos y las chicas están... No es que pidieran, son cartas dándole aliento, conversándole, compartiendo una experiencia, compartiendo una experiencia navideña. No sé quién es, cómo te llaman, pero ya realmente pienso en sí. Ese es un regalo como a un súper computador o un carro. Así, qué bonito. Claro, porque están solos. Todos te imaginas, escribí esa carta, mamá, te quiero, pero ese es un desahogo. Sí. No, pero yo estaba volviendo al tema que te contaba con el caso, por ejemplo, de mi hijo, y a mí me pasó que yo estuve súper tranquila, pero me acuerdo que alguien me preguntó en una fiesta... Siempre hacer cosas lindas. Bueno, en una fiesta de Halloween, te digo, como de julio a octubre, no sé, ¿cuántos son? Sí, no, me gusta el piso de raro. Cinco años, cinco meses después, alguien me pregunta, oye, qué bien manejaste lo de tu hijo. Pero de verdad que yo he estado súper tranquila y de la noche a la mañana, o sea, me decía, qué bien manejaste lo de tu hijo. Y yo comencé, sí, claro, de repente, se me vino toleando encima. O sea, fue como que no me di cuenta que en algún lugar de ti va la pena o el duelo entra a un lugar de ti. Y de un momento a otro, cuando me preguntaba una cosa, como que conectó con algo y ¡zum! Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la Navidad sin querer es ese momento en el cual has estado comprimiendo muchos deseos, muchas penas, y de repente aparece esta parte de que el sentimiento está a flor de piel y te pone más sensible, ¿no? Esa carta es mejor que ganar una lotería para una madre que está, o un hijo que está en la cárcel. Esa carta es mejor que regalar una lotería. Es que cualquier persona la puede escribir. Yo puedo escribir una carta dirigida, por ejemplo, a una chica de 15 años. Entonces, una niña de 15 años que está interna en Armenda Carrera. Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Qué le digo yo a una chica de 15 años? ¿Cómo hago yo que esa chica, que piense que en ese momento estoy pensando en ella? Porque realmente estoy pensando en ella. Exacto. Eso es pensar, es valorizar a esa persona. Yo no sé quién eres, cómo te llamas, pero yo estoy pensando en ti y estoy pensando que yo pude ser tú. ¿Me entiendes? Porque lo estás pensando bonito, pero existe mucha gente que tengo amigas que viven en una depresión, pero no sé, siento algo, pero siento pena. O sea, canaliza tu pena, de repente puedes contar algo positivo a otra persona, hacer pasar un bonito momento a otra persona. Pero en la Navidad eso, no sé, es como, hicieron una limpieza cerebral y se olvidaron de todo, pues, ¿no? Sí. Yo creo. Se resetea todo. Eso no es un milagro realmente. Yo creo que eso es un milagro. Es parte del espíritu de Navidad, pues. Así es, es parte del milagro. Pero el día siguiente ya regresó todo, pues, ¿entiendes? Bueno, pero es un espacio para renovarte también. Mucha gente hace propuestas y dice, a partir de este año quiero que mi vida pase esto y se pone metas y eso creo que puede ser un aspecto bonito para hacer algo mejor, para dar más a lo demás. Precisamente los niños, desde que yo escribía la carta, dicen, que me equivoqué, que tengo que mejorar, no sé qué, perdón, no sé qué, así. Sí, es, es, ¿sabes qué? Es un niño escribir eso. Es una reflexión de todo el año. Es una reflexión en realidad. Es una reflexión. Así la vayas a romper después. Es una reflexión de pensar, es decir, ¿sabes qué? Pues, me voy a mejorar para ganar un regalo mejor. Bueno, yo desde octubre. Y me van a levantar el caimito. No, yo desde octubre comienzo. Chicos, papá, nadie está pasando por las casas, el niño Jesús está mirando los cuartos, me van arreglando porque en Navidad no llega nada. Y todos comienzan a arreglar los cuartos en esa época. Exacto. Antes decían, yo me equivoco bastante. Ya empieza, en octubre comienza a ser una reina, ¿no? ¿Qué no se da la nota? Las notas. ¿Cómo es una reina? Pues, yo he hecho muchas descomunicaciones. No me manda ese regalo que yo quiero. Qué bueno. Eso se está perdiendo, ¿sabes? No, no creo. Habría que escribir en memorias, entonces. A todo eso que los papás debes contar. Esas experiencias anteriores. Para poder arrepentirlo. Esos proyectos son unendos. Con un panetón y con un chocolate. Con lo que sea. Con lo que sea, o que sea. Con un pollo con pavos fritos. ¿No es muy interesante? Pero cuenta. ¿Sabes cómo era mi Navidad, hijito? Pollo de la masa. Todo. O una Navidad vegana, de repente, ahora, ¿no? Qué sé yo, le importa estar juntos y con salud y festejando la vida. Pero Navidad no hay cómo hacer. Oye, Navidad. Es que, francamente. No, Navidad no hay cómo hacer dieta. No se hay. ¿Qué? Todo lo que corre, sube, baja, se calera. Y otro tema que sí, que es una oportunidad para tocar, el tema de los animales, de verdad que con estos juegos pirotécnicos. Yo sí creo que aliento a todo el mundo, de verdad, si pueden hacer otro tipo de actividad porque comienzan a reventar los pobres cohetes. Mi marido me contaba que su papá era veterinario, tenía clínica veterinaria y Navidad y de nuevo era el negocio de la vida porque los animales y los perros empachados porque les daban pavo y estresados por todos los cohetes y castillos. O sea, es un tema. ¿Me vas a...? Sí. Pero el otro día vi una televisión y yo me acordé de mis regalos y yo, el peón, yo, hoy día... ¿Te acuerdas? Yo, yo, yo. Yo me encantó. ¿Te acuerdas? El tipo de campeón. Trompo, trompo. Pero Jackson. Yo... Y ahora yo veo las cosas desde... Yo no puedo ni manejar. Yo, yo, la verdad. Yo, la verdad. Sí. Pero son épocas de los chicos. De los chicos. Pero, ¿sabes qué? Y hablando de eso, lo que me dices de los animales y todo, yo te digo sinceramente, y esto no es políticamente correcto decirlo, pero debo ser sincera con ustedes y con la gente que me escucha, yo creo que les estamos dando demasiados derechos innecesarios. Por ejemplo, todo el mundo se preocupa por los animales. No el maltrato animal es una cosa, ¿me entiendes? Entonces, pero ya el exceso del cuidado del animal, no sé si... Ah, no. ¿Sabes qué? ¿Será que yo trabajo con infancia? Ya estamos en Francia. Yo trabajo con infancia en abandono, ¿no? No, 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 claro. Oye, es que es increíble. Es increíble. Bueno, yo veía ser un perro en Navidad. Ah. Yo veo en mi vecina que los perros tienen paseadores. Tienen ropa todos los días. No, ya no veo paseadores. Hay niños, por mi casa hay de alma. Pero, escúchame. ¿En serio? La cantidad de ropa que tienen esos perros. O sea, ¿cuántos niños que no tienen ropa acá no tienen nada? Y estos tienen un ajuar que lavar y que la chica. Yo te voy a decir una cosa que no es políticamente... Son tan insensibles. Esas personas son súper insensibles con los niños. ¿Cuántos niños y cuántos adultos mayor son? Es una cosa horrible. ¿Y eso para beneficiar? Claro, por mi casa piden esas... Como dan premios por el rescate, por los perros. Premios. Hay gente que se dedica a juntar el perro para... ¿Cuándo empezó eso? Dice, Dios mío. Nosotros nos van a robar a todos los perros. Sí. Ahora, otro tema que también me preocupa y creo que es importante tocar es el tema de la promoción de la mendicidad. Disculpen, yo soy muy dura en este tema, pero yo sí sugiero a todo el mundo que traten de canalizar todas sus donaciones. Porque hay mucha gente que abre la puerta y entrega. Amigas que me dicen, yo voy en el carro y entregué la ropita. Y voy repartiendo. Entonces, sí promueven la mendicidad. Yo sí les sugiero que vayan por proyectos, por la parroquia, por algún lugar que ya tienen identificadas zonas de pobreza y canalizan por allá. Acá hay Miraflores, lo que está en Miraflores, hay un asilo de ancianitos que está por el mercado número 2 de Surquillo. Son 21 ancianitas que están en abandono. Mejor es llevar a un lugar así. Porque si tú entras en la calle... Yo te ayude en eso. De verdad sí. Yo te ayude en eso. Puedo ser muy dura, pero... Pero mi abuela siempre me enseñaba que si vas a entregar una ropa que no vas a usar, lavada, limpia y pasada. Porque hay gente que tira así, tonto así... Pero una vez ha hecho eso, mi abuela me llama la atención, mi abuela no. Y canalízala a un lugar que necesite. No por la calle, no en tu puerta, porque es muy peligroso. Pero me abuela mandó lavar, planchar y dejar todo bonito. Porque hay gente que tira la ropa. No, 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 no. Yo que trabajo en las campañas de prevención al trabajo infantil, también es un tema que en Navidad le compro el chupete al niño que se está... O sea, el niño está entre los carros corriendo para que le compres, para que le des la moneda, no. O sea, si vas a comprar, compren a un montón, a un formal, a ni siquiera a un padre. Y te digo, no promuevas esta medicidad. No promuevamos la medicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta época, ¿no? Porque además, como todo el mundo es sensible, también hay un abuso de ese tema. Entonces, que la gente que tiene necesidad se acostumbre a canalizar o ir vía proyectos. Bueno, ese abuso ya sé de dónde viene, pues, ¿no? Tienes que pensar bien antes de... Son los adultos en realidad los que están... Claro, 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 tienes que pensar. Pero yo pienso que ya vivimos una situación de abuso constante ese año y el año pasado. Y yo creo que la Navidad tendremos que recortar esa parte, ¿no? Que ese día olvidemos todo. Tipo un blackout. Tipo una amnesia o un blackout y ya chao. Pero es un alimento que te va a quedar. Para siempre, pues, ¿no? Debería de quedarnos para siempre. En realidad, yo creo que cada Navidad, todas las Navidades que pasemos tenemos que aprovechar las Navidades tan cortas. Como para que sean... Y la vida es corta. Navidades memorables para nuestros hijos, ¿no? Navidades en las cuales demos ejemplo. Ejemplo de afecto, ejemplo de lealtad, por ejemplo. De lealtad con el amigo. De generosidad. De acordar. Como tú dijiste, para acordar del portero. Enseñarles a nuestros hijos a ser empáticos. A saber quién sufre y quién no sufre. Claro, ¿cuánta gente por estar cuidándonos, los vigilantes? No están con su familia por estarnos cuidando. O sea, qué lindo tiene un trabajo, pero hasta qué punto sales y le das, compartes con ellos esta cena, ¿no? Esos son los primeros que yo pienso. ¿No es cierto? Esos son los primeros que yo pienso. Sí, sí, sí. Esos son los primeros que yo pienso. Bueno, ya el tiempo se nos está yendo. Yo les agradezco a ustedes dos chicas por estar con nosotros. Sí, la oportunidad para contar y alertar. Así que escalen Miraflores conmigo. Y vamos a contar nuestras experiencias navideñas a nuestros hijos. Y a todos ustedes les deseamos aquí, desde nuestro programa, una muy, muy feliz navidad. Quiero que sepan que todos están con ustedes, que así tu hijo esté lejos, así tu madre esté lejos, así tu madre se haya ido, la tienes en el corazón. Y ella siempre va a estar contigo y el padre también. Muchos, muchos besos y feliz navidad. ¡Feliz Navidad! No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente.